Su, su, vamos, muy, muy, muy del estilo de ella, fíjate. Pero mi mami ya se murió hace, mi mamá no me dio, nada más porque para mí fue muy, 76 años. ¿Tú crees? No, pues la señora ya tiene más de 14 años que tu mami. Bueno, y que mi mami también. Mira la de todos los hermanos acá. Sí, esta está padrísima, esta está increíble. Sí, lástima que aquí salió atrasito de su mamá. Ay, qué pedro, la verdad. Tantito que se hubiera puesto acá, tantito nada más. Y aquí está con todos. Ay, me saliste muy bien. Está muy, muy padre. Y todos muy parecidos, qué bárbaro. Sí, está muy, muy, muy padre. No, no. Mi suegro. Tu suegro, bien grandote, oye, qué bárbaro. Sí, tú chingas en la jara. ¿Él les dices que es tu cuñado? Sí. ¿Es el hermano de ella? Sí. Sí, ok. Sí, muy, muy padre. Espero que te haya gustado.